Bienvenidos a la presente edición informativa. Saludamos realmente a quienes nos acompañan cada semana. Saludamos también a Katherine González. Muy bien, José, con mucha información para entregar en el noticiero de la siguiente semana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Siempre poniendo en valor la cultura local. Tú y nosotros juntos a través de Mundo TV. Comenzamos con el desarrollo de la presente edición informativa. Titulares para la presente edición informativa. Presidente de la Corporación Municipal de Panguipulli reconoce el trabajo de la atención primaria. A través de cuatro líneas de trabajo se articula la programación del futuro teatro educativo de las artes. Pablo Torres, médico del Comité Asesor COVID-19, nos entrega su reporte semanal. Pioneros en varias estrategias a nivel comunal, el área de salud resalta el accionar. El programa Elige Vivir Sano sigue trabajando en pandemia. El detalle de estas y otras informaciones después de una breve pausa. Presidente de la Corporación Municipal de Panguipulli, Rodrigo Valdivia Orias, reconoce el trabajo de atención primaria. Vamos con más detalles. Lo que queremos hacer primero es agradecer a los equipos. Eso es lo más importante porque a la vuelta es una pandemia extremadamente larga que efectivamente tiene a todos los equipos desgastados. Porque usted entenderá, vecina o vecino, que detrás de cada funcionario de atención primaria y también de funcionarios de la municipalidad hay familias, hay niños, hay adultos mayores. Por lo tanto, temor es obvio de que podemos contagiarlo o contagiarlo. Bueno, es bueno recordar lo siguiente. Nosotros partimos con esta campaña hace más de un año, en febrero del año 2020. Fuimos la primera comuna que partimos con esta campaña publicitaria con respecto al COVID-19. Y ya en marzo, los equipos de atención primaria de los distintos CEFAM arman protocolos de funcionamiento logístico en los distintos CEFAM, en los ECOF, pero también establecen una estrategia de funcionamiento para atender distintas prestaciones y básicamente una atención diferenciada. Problemas respiratorios, problemas de movilidad general, pero también teníamos que vacunar contra los afuentes. Es decir, nos enfrentábamos a cuatro problemas, por no decirlo, que eran gigantes y dificultosos de abordar. Entonces, tras esa programación que hacen los equipos de APS, que son líderes a nivel nacional en estableciendo los protocolos, rápidamente se constituye un comité asesor o un comité epidemiológico que nos insuma con respecto a cómo nosotros anticiparnos a la pandemia, con medidas preventivas, pero sobre todo también con políticas comunales y que tengan financiamiento de la municipalidad y también de la corporación. Y es así como rápidamente nosotros, tras armada la primera estrategia, nosotros decidimos ya instalar, hacer las primeras acciones. Empezamos con un plan de sanitización en toda la comuna, a monocuaternario. En los segundos se instalan también los puntos de control preventivo, cuatro en toda la comuna. Los primeros que instalan una municipalidad con una corporación a nivel nacional, fuimos elogiados por todo el mundo. Pero también a eso se suman ocho barreras sanitarias ciudadanas, voluntarias, lo que obviamente nos aumentan a doce o trece los controles en toda la comuna de Pañipullo. Esta estrategia fue tan exitosa que nos permitió estar 71 días sin ningún contagio. 71 días. Bueno, sigue y suma, después nosotros hacemos aportes extraordinarios a la corporación. Se contratan vehículos para la entrega de medicamentos a domicilio a distintos pacientes, COVID y también algunos crónicos. Y se empieza a trabajar en mejorar la estrategia. Pero también nosotros iniciamos ya con la información que nos estaban proveyendo los distintos puntos de control preventivo y las barreras ciudadanas. Y nosotros empezamos a trabajar ya con los equipos de APS, atención primaria, en trazabilidad y seguimiento. Y eso también nos permitió tener un universo de posibles contagios. Y rápidamente, ante la negativa del Ministerio de Salud, ante la negativa del Ministerio de Salud, de autorizar o a comprar PCR con una universidad privada, en este caso, o estatal, con la Universidad Austral de Chile, rápidamente nosotros transferimos recursos a la Corporación Municipal como Municipalidad de Don Gavino para la compa de 6.000 test rápidos para dar tranquilidad también y monitorear cómo se estaban comportando nuestros funcionarios de atención primaria. Y también hicimos test rápidos y posteriormente PCR a los funcionarios que trabajan tanto en los controles preventivos sanitarios o barreras y también en las barreras ciudadanas. Bueno, para seguir sumando estas acciones, nosotros claramente después nos abocamos básicamente a mejorar las estrategias de trazabilidad. Y también, en el último tiempo, hemos mejorado la conectividad de los equipos de atención primaria, básicamente con la adquisición de teléfonos celulares, mejores planes y algún software, ¿cierto?, para que podamos tener un contacto permanente con los usuarios, especialmente con las personas que le estábamos haciendo trazabilidad. Otra cosa importante es que podemos decir que como Municipalidad nosotros también cooperamos con recursos para la contratación de cuatro médicos y tres vehículos para que podamos nosotros hacer atención a los crónicos que estaban siendo postergados justamente porque prioridad para el Ministerio de Salud, como política gubernamental, era la pandemia, más que por supuesto los crónicos. Así que esas han sido básicamente las acciones que hemos desarrollado en un año calendario como Corporación Municipal con los equipos de atención primaria. Si bien nosotros no podemos decir que hemos sido exitosos, al día de hoy tenemos más de 2.324 casos acumulados, recuperados tenemos 2.311 y los activos al día de hoy son 117. Es justo recordar que los equipos de atención primaria han sido pioneros a nivel nacional en estrategia, en protocolos, en anticipación, en trazabilidad y por supuesto que aún, pese a todo este esfuerzo que ya somos más de un año, aún perseveran en esta función y vocación pública de cooperar con la salud pública, con la salud de todos los vecinos. Así que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, así lo va a decir nuestro jefe técnico de atención primaria, don Gabino Ravipan, tal como lo ha confirmado el señor Calillo, pero los esfuerzos que ha hecho la municipalidad, la corporación, han sido gigantescos, han sido reconocidos por todas las otras comunas de Chile y yo espero que con estos triunfos que hemos tenido, porque también hemos tenido pérdidas de vidas humanas, decir que nosotros renovamos los votos para seguirlos apoyando en las buenas, pero sobre todo en las malas, donde se requiere más del apoyo de su municipalidad y la corporación. Sin duda Panguipui se ha destacado en algunas estrategias en la prevención del COVID-19. Hoy tenemos junto a nosotros el jefe del Departamento Técnico del Área de Salud, Gabino Ravipan, quien nos cuenta más detalles. Ha sido un año sumamente complejo, o sea, hemos enfrentado una situación inédita a nivel comunal y obviamente a nivel nacional y mundial. Esta pandemia nos ha aprobado nuestra iniciativa, nuestra inventiva, y como dice el alcalde, efectivamente a nivel comunal hemos sido pioneros en muchas estrategias. Yo puedo resaltar, por ejemplo, las barreras sanitarias o la estrategia comunicacional que se comenzó muy tempranamente en febrero. Todas esas estrategias al final tuvieron sus efectos más a largo plazo, digamos. La estrategia de trazabilidad, que es una gran fortaleza de esta comuna, pese a todo lo que ha pasado, todavía no perdemos la trazabilidad. Lo que sí ha ocurrido en otras comunas más grandes, donde, claro, se perdió la trazabilidad y los índices se fueron a las nubes. Creo que todas estas acciones han permitido que en la comuna de Panguipuye no haya sido tan desastroso lo que ha pasado hasta ahora. Sin embargo, cuando pensábamos que esto iba a empezar a ceder, tenemos nuestra peor crisis y en este momento estamos en nuestro peor momento. Para contarles algunos datos y concientizar a la gente sobre lo que estamos viviendo, es decirles que a nivel nacional existen 4.000 pacientes en la UCI, de los cuales 3.203 son pacientes COVID. O sea, un 80% de los pacientes que están siendo atendidos en la UCI son pacientes COVID. En la región metropolitana hay 400 pacientes a la espera de ingresar a una cama crítica, lo que es una situación sumamente peligrosa y compleja. Ahora, si nos vamos a la situación local, existe en este momento sobre 100 casos activos. Hemos estado en esta situación varias semanas, incluso desde que comenzamos la fase 1 y esto ha sido un avance súper lento. No hemos podido avanzar como esperábamos con el establecimiento de la fase 1. El índice de transmisión, el RE, está en 0.98. Eso es lo único positivo que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona contagiada está contagiando menos de una persona al día. Sin embargo, nuestra positividad a nivel comunal es 17,2. Es todavía muy alta. Existen más o menos 10 hospitalizados diarios en Panguibulli, de los cuales la mayoría son jóvenes. Y lamentablemente todavía estamos en una tasa de una muerte semanal aquí en nuestra comuna. Lo que es algo que es muy complejo, muy duro y muy difícil de vivir aquí en la comuna, tanto por las familias como por los equipos de salud que están apoyando. Por lo tanto, a modo de resumen, decirles que en este momento es muy importante que mantengamos las medidas, especialmente la medida de distanciamiento social. Es lo más importante en este momento, porque los contagios se han dado en las reuniones familiares, en la junta de las personas por fuera de su espacio laboral principalmente. Entonces, el llamado es a la población a que nos mantengamos firmes. Todavía falta. La campaña de vacunación va avanzando y es algo que va a tener sus efectos. Esperamos nosotros a fines de mayo, donde vamos a empezar a ver efectos reales de la campaña de vacunación contra el COVID. En este momento tenemos un 51% de avance de nuestra población objetivo aquí en la comuna. Por lo tanto, queda mucho por hacer todavía. También hace dos semanas inició la campaña de vacunación contra la influenza. Y todas estas medidas van en la línea de disminuir los casos y de lograr una relativa estabilidad aquí a nivel comunal. Esta estabilidad todavía no se logra. Falta todavía. Por lo tanto, repito el llamado a la gente a cuidarse, a soportar un poco un tiempo más sin reuniones, sin juntarse por fuera del ámbito laboral, de esforzarnos por cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Eso es lo principal en este momento, que la gente acuda a los centros de vacunación. Es una medida que está aprobada, que ha tenido buenos efectos la vacuna. Por lo tanto, lo que buscamos es esa inmunidad que al final haga que el virus circule menos, tanto por la comuna como por el país, y que finalmente podamos, en el mediano plazo ojalá, poder salir de esta pandemia. A través de cuatro líneas se está trabajando la articulación en cuanto a la programación del nuevo Teatro Educativo de las Artes. Más información con Pamela Calzo. Bueno, lo que queremos como teatro, en el caso de la programación, y lo que estamos trabajando con la comunidad, es que a través de cuatro líneas de acción se vea absolutamente reflejado lo que Panguipulli realiza. Así que partimos primero con la línea Vive la Música, que se llama así por el programa que existe como corporación y que está en 22 colegios de la comuna, o sea, las comunas y liceos, y en donde todos esos niños van a poder ser parte del teatro, pero también van a poder ser los artistas de la cartelera. Luego tenemos una línea que se llama Conociéndonos y está abierta a todas las representaciones artísticas de la comuna, grupos folclóricos, aún todavía no conocemos mucho, estamos trabajando las bases con la Municipalidad de Panguipulli para hacer un llamado a todos los grupos que existen y también ser parte de esta cartelera, junto con preparar actividades para algunas comunidades rurales en horarios diferentes, con artistas que a ellos les interesen, para eso vamos a hacer mesas de trabajo y esa línea se llama Conociéndonos. La tercera línea se llama Sorprendiéndonos y tiene que ver con las artes visuales. Van a venir artistas nacionales e internacionales a trabajar con artistas locales, con encargados de oficios, desarrolladores de oficios y la idea es hacer una instalación en conjunto en una sala que va a estar, al ingresar el teatro, una sala de exposiciones. Y la cuarta línea es la que quizás no se siente alguien reflejado o quiere utilizar el teatro o quiere desarrollar una actividad, la municipalidad, la corporación o otras organizaciones, está la línea de extensión, que es una línea que no está programada, sino más bien se va a ir programando durante el año a través de llamados y solicitudes que la gente pueda realizar. Se van a hacer préstamos, se van a hacer arriendo, hay que ir viendo ahí qué es lo que se busca. Y esto, de forma transversal, va a llevar la educación, por eso se llama Teatro Educativo del Arte y estamos trabajando con Cenadis, con la municipalidad y el departamento de discapacidad que tiene la municipalidad, que es increíble, con la corporación municipal. Y la idea es crear contenidos que realmente sean universales para todos. Bueno, y esto, todo en paralelo a la construcción del teatro, que comenzó en septiembre del año pasado, fue una apuesta en realidad, siendo que en Chile se está cerrando todas las actividades artísticas y culturales. Nosotros estamos construyendo un teatro, pero es porque creemos que es necesario para la comunidad dar un espacio adecuado para los artistas. Y en paralelo a eso, comenzamos a trabajar el plan de gestión del teatro. Cómo se va a financiar, cómo se va a realizar la programación, qué espíritu va a tener. Y es ahí donde nosotros empezamos a construir las líneas de programación, cómo se desarrollan, y a tres años, en el fondo, en proyección. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho en Alianza. Es imposible esto sin el apoyo de mucha gente, como ha sido desde el origen de la orquesta, que nace de la municipalidad, la corporación. Los donantes que se crean en los Amigos de Panguipulli, pues seguimos igual. Y ahora son muchas redes, la corporación municipal, la municipalidad, los colegios públicos y subvencionados, pero también universidades. Estamos creando una red que con ellos construimos también la programación. Y ese proceso se construye en paralelo al teatro, que prontamente vamos a presentar recorriendo internamente cómo van los avances, porque se van a sorprender realmente. Y también este año vamos a empezar a trabajar la parte artística para la inauguración del teatro, que va a ser con los niños de Panguipulli y sus artistas. Y eso es un proceso largo. Así que, tanto así como se construye el teatro, vamos a comenzar ahora a construir la parte artística para el primer año, el primer mes inaugural del teatro. Les recordamos siempre que nos pueden seguir semana a semana en este programa, siempre por Canal 3, Mundo TV. Te acompaña Corporación Municipal de Panguipulli, radio y televisión online. Gracias por ver el video. ¡Ven y sé parte de la mayor red educativa de la comuna de Panguipulli! ¡Ven y sé parte de la mayor red educativa de la comuna de Panguipulli! Continuamos con las informaciones en el área de salud. Programa Elige Vivir Sano continúa con sus actividades durante este periodo de pandemia. Más detalles con el encargado, el profesor de Educación Física Alexis Fuentes. Vamos con la nota. Hola a todos, mi nombre es Alexis Fuentes, soy profesor de Educación Física del programa Elige Vida Sana. Este es un programa que funciona hace varios años ya y pertenece al área de salud de la Corporación Municipal. Actualmente nos encontramos trabajando de forma remota. Durante todo este tiempo de cuarentena estamos trabajando vía llamados telefónicos, haciendo acompañamiento a las usuarias y usuarios del programa y también haciendo talleres de forma remota. Estos talleres son de actividad física, de nutrición y también hay acompañamiento de psicóloga. Somos tres los profesionales que componemos el programa. Yo que soy el profesor, una nutricionista y una psicóloga. Actualmente nos encontramos trabajando con talleres que se hacen por vía Zoom o por videollamada de WhatsApp. También estamos enviando videos de actividad física relacionados al ejercicio físico específicamente para nuestros usuarios y usuarios que abarcan desde los seis meses hasta los 64 años de edad. También me gustaría dejar invitadas a las personas que quieran participar del programa. Este es un programa para personas que tienen sobrepeso u obesidad y la idea es que con la ayuda de los profesionales logren mejorar sus hábitos de vida saludable. Si nos quieren encontrar pueden buscarnos en Facebook. Hay un Facebook que se llama Elige Vida Sana Panguipulli donde aparece un número de WhatsApp y ahí nos pueden contactar directamente a nosotros. A las personas que están interesadas en participar en el programa Elige Vida Sana los invito entonces a buscarnos en Facebook. El Facebook Elige Vida Sana Panguipulli donde van a encontrar un número de teléfono que es un WhatsApp y nos pueden hacer todas las consultas pertinentes. Este es un programa preventivo. La idea es que participen todas las personas que no tengan enfermedades crónicas pero sí que padezcan obesidad o sobrepeso. Entonces las personas entre 6 meses y 64 años de edad que tengan estos criterios puedan hacernos las consultas e ingresar al programa. También recibimos derivaciones directamente desde el CESFAM. Desde niños que tienen control de niños sanos o alguna persona que necesite este tipo de ayudas las derivan hasta acá a nosotros. Y bueno, durante estos tiempos de pandemia el programa se ha tenido que ir adaptando. Antiguamente estábamos trabajando en este gimnasio, tenemos un gimnasio nuevo, pero durante el tiempo de pandemia actualmente hemos tenido que trabajar de forma remota. Ya sea por llamados telefónicos, ocupando las redes sociales, enviando videos, trabajando de manera asincrónica y sincrónica. Clases en vivo y clases enviadas por grabaciones. Y bueno, finalmente dejo invitadas a todas las personas que quieran participar a buscarnos en Facebook Elige Vida Sana Panguipulli y a enviarnos un mensaje a todas las personas que quieran realizar ejercicio físico y mejorar sus estilos de vida, a unos estilos de vida saludables. Hola, buenos días. Hablo con Karina. Sí. Hola, ¿cómo está? La estoy llamando del programa Elige Vida Sana. Habla con el profe. Ah, ya dígame. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Qué bueno. Mira, la estoy llamando para saber cómo ha seguido con sus rutinas de ejercicio. En la casita. Bien. No, bien hasta el momento. O sea, ya no voy a las máquinas y voy a las mañanas porque estamos helados. Pero hago en las tardes. Ah, ya. ¿Ha podido ver los videos que estamos enviando? Sí, sí. Sí los hemos visto. Ah, ya. Súper bien. ¿Y con qué frecuencia está haciendo ejercicio ahora? A ver. Todos los días. Todos los días en la tarde. Todos los días en la tarde. Solo los sábados y domingos no hago nada. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo está haciendo de ejercicio? Entre una hora y media a dos horas. Ah, ya. Súper. ¿Y qué rutina está aplicando ahí? Es que, por ejemplo, hago una hora de zumba. Ah, ya. Y como 30 minutos de ejercicio. Ah, ya. Súper. Entonces, ¿ahí lo va complementando con lo que vamos enviando? Claro. Sí. Hola, Manu. Ah, ya. Súper bien. Bueno, yo le voy a estar llamando de nuevo durante la semana y le voy a hablar por WhatsApp también, pues, para seguir consultándole sobre su rutina de ejercicio y para ayudar lo que necesite. Ya, ok. Ya. Muchas gracias. Que esté bien. Ya. Gracias, Rafael. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Vamos con más informaciones. Pablo Torres, encargado del Comité Asesor de COVID-19, nos entregará su reporte semanal. Vamos con la nota. Nos encontramos atravesando momentos difíciles con respecto a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Al día de ayer se alcanzó el valor máximo histórico de ocupación de camas UCI, siendo este un 96.4%. También se alcanzó la cifra mayor de pacientes COVID-19 en estas camas críticas, llegando a un 79%. Estamos viendo un gran incremento en los casos nuevos en gran parte de las regiones de la zona centro-sur. La región de la Metropolitana, la región de Valparaíso, la región de Bio Bio, la región de O'Higgins, del Maule, son las regiones que en estos minutos están mostrando un mayor incremento en los casos nuevos semana tras semana. Hay varios índices que lo van mostrando. La positividad y los casos nuevos que vamos evaluando semana tras semana han sido un importante, han tenido un importante incremento en estas últimas semanas del mes de marzo y la primera que estamos ahora viendo del mes de abril. También nos hemos dado cuenta que este importante incremento en los casos nuevos está siendo predominantemente de dos grupos etarios. El grupo de 15 a 29 años concentra el 27% de los casos nuevos y el grupo que le sigue de 30 a 39 años concentra el 20%. Por lo tanto, si sumamos ambos grupos de 15 a 40 años, tenemos cerca del 50% de los casos nuevos de todo el país. Los jóvenes se están reuniendo y justamente esas situaciones son las que generan el inicio de los brotes comunitarios. Les llamamos eventos de superpropagación y quiero ser muy claro con todos ustedes que estos eventos se producen en lugares cerrados, son eventos donde hay una gran aglomeración de personas y son eventos donde se producen fiestas, donde hay conciertos, shows, donde se usa la voz y esos eventos son justamente donde existe el mayor riesgo de que en caso de que haya un paciente con la enfermedad le pueda transmitir en un solo instante a decenas de personas. Hemos visto ya varios eventos de ese tipo a pesar de estar restringidos por la cuarentena total de la fase 1. Es así que le hacemos un llamado a todos los jóvenes de estos grupos etarios que en este minuto necesitamos el aporte de todos y todas. La pandemia la controlamos entre todos y si yo quiero ayudar al control de la pandemia en mi ciudad, en mi localidad, tengo que comprometerme y tengo que evitar asistir a este tipo de eventos. Pueden ser cumpleaños, pueden ser despedidas de solteros, pueden ser fiestas de matrimonio, pueden ser incluso algunos eventos religiosos, también misas o algunos cultos clandestinos que entendemos que en este minuto solamente hay una restricción en el aforo hasta 5 personas. Les hacemos el llamado a todos a que eviten en la mayor medida posible estas situaciones porque las camas críticas, las camas UCI del país están colapsadas. En este minuto no conviene enfermarse ni de COVID ni de cualquier otra enfermedad. Hacemos este llamado de forma importante al autocuidado y también a que los adultos mayores que no se han vacunado todavía contra la vacuna COVID-19 lo hagan. Todavía tenemos una gran población de adultos mayores que no lo ha hecho. Hay entre un 25 y un 30% de adultos mayores de 80 años que todavía les falta la segunda dosis. Son la población de mayor riesgo, así que les hacemos una invitación a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación del país a cumplir con esta importante misión. Al terminar el informativo queremos entregarle un saludo a todos los funcionarios y funcionarias del área de salud y educación de la gran familia que es la Corporación Municipal de Pañipud. Es todo para la presente edición informativa. Les recordamos que nos podemos seguir viendo semana a semana siempre por Canal 3, Mundo TV y todas nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.